Estamos de vuelta chicos, de momento 2 a 1 para G2 Mediado en lo que está siendo un serión espectacular esta segunda serie de las League Finals. Ayer Fnatic le metió un 3-0 a BDS y esta serie ya sabíamos que no iba a ser un 3-0, pero ahora mismo está G2 a un mapa de ganarla. Desde luego, la cosa está que arde. Madre mía, qué serie estamos presenciando. La verdad, está siendo una locura. Vaya tercer mapa que nos ha dejado el equipo de Maneosco y el equipo de G2, que como tú bien dices Champion ahora mismo, da como ventaja al conjunto de los Samuráis que está tan solo un mapa de llegar a Múnich de certificar. Ojo, la clasificación tanto de G2 como de Fnatic para el Mundial y pues dejaría también a Maneosco y de cara a ese lower bracket en caso de que caigan ahora. Antes ha empezado ganando G2, luego ha colocado la victoria Maneosco y ahora otra vez ha sido G2. Si seguimos el curso, la trayectoria de la serie, debería de ganar el equipo de los Leones. Pero es cierto que ha sido una derrota que tras 50 minutos yo creo que puede ser muy dura. Sí, es una derrota de las que desgastan mucho, ¿no? Una partida que en general los dos equipos, yo creo que G2 evidentemente también estará cansado después de la partida, pero no es lo mismo marcharte con la victoria que acabar cayendo y más después de haber dejado el nexo a literalmente un golpe. Lo ha tenido cerca Maneosco y de ser ellos los que se adelantan en la serie, de ponerse 2 a 1 y estar a un mapa de avanzar de ronda. Pero ahora saben que no se pueden permitir más tropiezos, que si gana G2 se acaba la eliminatoria y que aún ganando, como mucho, forfarías un quinto mapa. Porque aún así serían muy buenas sensaciones, mellado, para un equipo que venía de un mal split de verano, que tenía que intentar hacer un milagro en estas League Finals si querían clasificar el Mundial, enfrentarte al tres veces campeón de la League este año y forfar un quinto mapa contra ellos. Obviamente, de sensaciones no se vive, habría que afianfar los resultados desde el lower bracket, pero el pelear de tú a tú contra G2 te hace acercarte a ese top 3, al menos por nivel. Pues sí, la verdad, vamos a ver. Porque yo creo que, como mínimo, en Maneosco y es cierto que… Claro, es que ya Champi, aunque sea un 3-1 y esto sea un stun de 20 minutos, sí que es cierto que yo creo que la gente coloca Maneosco por encima de BDS, porque estás peleando frente al equipo de G2, le has ganado un mapa y el tercero, sabemos que podría haber sido 50-50, incluso has estado a dos básicos de tirar el nexo. Para mí, hasta que no se enfrenten nunca se sabe, pero es que yo creo, sinceramente, que en verano, cuando se enfrentó Maneosco y a BDS, le tendría que haber ganado Maneosco y a BDS. Entonces, claro, hace un mes de eso y para mí Maneosco y… Ya, pero claro, las cosas pueden cambiar, yo por eso tampoco me quería resumir a eso, pero es cierto que también, como tú bien dices, incluso el matchup individual puede ser importante, ¿no? De equipo a equipo, por estilos de juego. Claro. Vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hace el equipo de Maneosco y que, si no me equivoco, va a jugar desde el lado rojo, ¿eh? No cambia. Sí. Va desde el lado rojo y veremos si ese counterpick de top le sirve esta vez, porque la verdad viene Mirwin jugando loco, ¿eh? La partida del Corki la ha ganado prácticamente el solo y está con Ceri, ha tenido un par de momentos impresionantes. De ahí que G2 también esté baneando la Europa todas las partidas del lado azul. Sí, la verdad. Quitan también Morgana. Ojo, cuidado con ese first pick de V, que podría ser otra de las opciones. ¿Qué más quiere quitar? ¿Vas a quitar el Draven? ¿Vas a dejar el Draven? Es otra de las incógnitas, ¿eh? A ver qué es lo que quiere hacer aquí el equipo de Mad Lions Coy. Sí, sí, por eso te digo, ¿no? Que digo, igual quieren first pick a V o le fuerzan el ban de V, porque V está siendo de momento clave la serie. Se ha jugado en el segundo y en el tercer mapa. De momento sigue Mad Lions Coy con lo suyo y quitan a Miss Ford. La está jugando mucho G2, ¿eh? La V, la verdad. Por encima de otros campeones como Maoka y cosas del estilo. Si quitan Poppy es V, que es lo que han hecho en el mapa anterior. Si quitas la Poppy es porque quieres jugar una V. Sí, me has tenido en cuenta que G2 la puede jugar en bot, por si hay esta pan de Poppy y tiene toda la intención del mundo G2 de jugar la V. ¿Aquí qué haces? ¿Quitas Draven? ¿Quitas V? Es que yo creo que igual el draft es muy parecido al del mapa anterior, porque Mad Lions Coy ha estado muy cerca de la victoria. Igual no ha cambiado mucho. Ya, lo que dices, ha superado horrores nuestros, ¿no? Quitas a ese. No ha tocado nada Mad Lions Coy. Ese es el tema. ¿Debería ser V o Rel? Pues igual es V ahora para el G1. First P y Rel como en la primera partida. Vamos a ver si Mad Lions Coy se quiere quedar la V. Efectivamente. Efectivamente, ¿no? Con todo baneado por Mad Lions Coy podría querer denegar el campeón. G2 que ha jugado V y Ari en la segunda partida como pareja. Y en esta parece ser Mad Lions Coy quien se vaya a quedar con la V. Lo que quiero ver es qué juega Frescoway. Aquí puedes escoger Ezreal o Zeri, ¿no? Sí, como flexes. Si quieres jugar con el flexpick. Yo creo que es algo que va a tratar de incidir, ¿eh? Incluso Corki, ¿eh? Incluso Corki. En Senna Humu no debería ser el pick. Ezreal. Si no es para Supa, es para Frescoway. Pues nada, vamos a ver ahora cuál es la contestación porque aquí sí que va a tener un cambio en la jungla. ¿Qué se saca Yaika ahora contra V? ¿Qué quiere jugar? Puede jugarse Juani, ¿no? Maokai. Hay muchas opciones todavía. Sí, incluso a Diego le gusta también. Lilia, la han jugado mucho ambos. Sí. Aunque sí que es cierto que yo creo… Diego dependerá del draft y la Lilia me gusta bastante aquí. Pero claro, es que no sabemos todavía qué quiere jugar G2. Claro, claro. Por eso digo que… Igual estamos muy temprano. Mira, ojo, ¿eh? Podría aparecer la Kaisa. Contra el real es muy buena. Pues es Kaisa y pensaba que iban a volver a incidir de nuevo en el Draven, ¿eh? Al igual que en el mapa anterior igual. De hecho, igual quieren piquear aquí el Corki para Caps y dejar la jungla para segunda rotación. Sí, puede ser otra de las opciones, ¿no? O el Azir también ha estado muy fino Caps con el Azir. Sí. Como opción es blind, ¿eh? Quiero decir. Nocturne. Bueno, pues van con todo. Nocturne. Bueno, es una competición de cazadas y de lanzarse al cuello bestial. Jugarán nocturne en Eko, nocturne en Rihanna… Escúchame, aquí Champi y Brawn no, ¿no? Pues, ¿por qué no? Brawn y Rakan, ¿no? Son buenos picks aquí. Sí. De support. Si lo que quieres es piquear support, tendría que hacer un blind en otra posición. Sí. Yo lo digo más que nada porque contra este tipo de competiciones que se te lanzan mucho al cuello, ¿sabes? Tener herramientas así muy defensivas son buenas, ¿eh? Yo con B prefiero Rakan, pero creo que van a jugar a Kaisa ahora. Es que a mí me gusta Brawn, ¿eh? Porque es cierto que puedes… Al fin y al cabo, el problema con el Rakan es que con el escudo de Nocturne, si te para luego doble, te puede frenar de alguna manera, pero a Brawn con los básicos cien por celos dos. Yo creo que me refiero sobre todo por el combo con B. Si lo que quieres es jugar full all in con B, quieres jugar el Rakan. Si vas a dejar a la B, simplemente como, mira, he piquéado B y ya está, y ahora quiero jugar disengage y que la B sea mi frontlane, pues cambias la combo piquéando Brawn. Ahora mi pregunta es si G2 va a querer hacer Nocturne-Oriana, Nocturne-Neko o alguno de estos combos, porque en el momento en el escudo lo que maneja es el flank. Y también yo me pregunto si Madden-Oriana va a jugar otra fuente de engage, porque B como iniciación única es complicado de ejecutar, ¿eh? Sí. A ver, esta partida, claro, es que Mirwin vuelve a tener counterpick. Igual juegas Galio, ¿eh? Con la B. Galio-B. O Ari o algo del estilo. Acompañas a mí muy tarde, porque desde que entra hasta que tira la R, vi ha pasado tiempo. Aunque es cierto que acompaña a Brawn si quiere de forma falsa. No inicia, pero pivota contigo, te coloca en quebrantable, te puede mitigar daño y luego podría caer Galio. Sí, puede buscar el engage también con la R, el Brawn, que parece que no, pero tiene sus recursos. Porque, a ver, yo con el Brawn damos por hecho que el Ezreal, obviamente, es para Supa. Sí, de hecho, banea. ¿Te sacas tú la Oriana? ¿No te gusta bien Oriana? Es una opción, es una opción, sí, sí, es una opción. De hecho, Madden-Oriana ha baneado Kennen, ¿eh? Está dejando abiertas todas las opciones para G2, sabiendo que es un campeón en la Oriana, precisamente, ¿no? Que no está tan en meta últimamente y no se ve tanto y la podría jugar Caps en la calle central. G2 se ha protegido del Corki. Veremos aquí si quiere banear tal vez un pick para Midwin, porque, claro, va a tener counter-pick más de Lions Coy. Entonces, depende de lo que banea en G2, podemos intuir qué quiere jugar Broken Blade. Y ahí está, Van de Varus. Tal vez pueden querer jugar Rumble, ¿eh? Se van de Varus para… ¿Neko para Midwin? Pues puede ser también, pero es que no sé aún qué quieren jugar. Es que estos drafts son muy difíciles de leer todavía. Son muy, muy difíciles porque cambia el estilo G2. El Van de Varus me hace pensar que quieran jugar Rumble, probablemente. Porque, de hecho, ha baneado Kennen en Maldemans Coy como pensando que quieran una P en top. Maldemans Coy aquí. Parece que se quiere quedar la Zeri y es como en top. Ya no vas a tener counter-pick de top. Si lo que estás dejando el last pick en medio, vas a tener counter-pick de medio y estás blimpicando una Zeri top. Muy extraño. Blind pick de Zeri top, ¿eh? Claro. Esto sí que es raro, ¿eh, Champi? Porque el Nocturne no puede separar Broken Blade, ¿no? Igual era una de las opciones, pero ya con eso lo quitas. Es que lo que te digo ya, ya estoy jugando. Es que esto ya es rizar el rizo, ¿eh? De jugar ya con los flex picks. Kaisa también es un flex, ¿no? Pero claro, es buena contra Freal. Yo creo que la van a querer jugar en bot. Sí, no, debería ser para él. Lo más probable es que la Kaisa sea para Hansama. Kassande en top para Broken Blade. Muy estándar, ¿eh? Muy, muy estándar, que no sé. Y aquí… Y mi duda es esto, Oriana, ¿no? Oriana. ¿Dónde está Oriana? Vale, contra Oriana, ¿qué sacas? ¿Qué quieres jugar flex pick against Oriana? ¿A Zid? Es que creo que de alguna manera tienes que acompañar a B con algo. Es que no puedes dejar solo al Gioia con iniciación. O no. O no. Bueno, ya… Que sean la Frontline, ¿no? B y Brown. Y esperará que salten ellos con el combo de Nocturne. Vamos a ver. Vamos a ver. Igual Fercuio puede volver a sacar la Vex aquí para acompañar a B. Algo así por el estilo, ¿eh? Smolder. No me gusta nada. Tripla de carry con Brown y B. Es Smolder top, cer y medio, ¿no? Esto no me gusta nada. O es Ceribot. No, no. No, es que puede ser Ceribot de Frey al medio, ¿eh? No, es Ceribot de Frey al medio. Va a ser Ceribot de Frey al medio. El Smolder top, prácticamente seguro. Sí, porque es en la línea donde más puede… escalar, por así decirlo. Sí, abusa bastante al Gassander. Pues el Smolder para Mirwin. Tú, qué fumada. Escúchame, ya pase lo que pase. Creo que ManLessCoy es uno de los pocos equipos en el mundo en el que la Ceribot la juegan los tres… Bueno, las tres líneas. Mirwin, Fresco y Supa. Y de hecho, en esta serie dirían que la ha jugado así, ¿no? En el primer mapa hemos tenido a Supa con Ceribot. Sí, creo que sí. Bueno, no me acuerdo ahora. No, diría que no. No, no, de hecho no. No, ha sido Kaisa. No, sí, no. Bueno, ya no me acuerdo, es que ha pasado mucho tiempo. Pero seguro que no han piqueado… creo que no han piqueado Ceribot. Sí que es cierto que es lo que dice en el chat. El Smolder, es verdad, el Smolder. El Smolder, sí. Que se ha hecho una doble luego bajo el nexo. No hay daño mágico, ¿eh? La Cerib tiene parte de daño mágico. Cómo te bajas al Kassam. Y el Smolder es True Damage al final. Pero sí, obviamente no hay como un mago al uso. Cómo te bajas al Kassam de Champions. Bueno, no es que sea la primera compo que veamos en la historia sin daño mágico. Sí, pero normalmente es con poca Frontline, ¿no? Aquí tienes casa ante Reel, ¿eh? Ya. No, a ver, el de G2 me gusta más. Yo soy de los que dicen que es como más fácil de ejecutar, ¿no? Es como, bueno, entra Reel, Kaisa y Nocturne te lanzan al cuello, jeje. Y es cierto que tiene que jugar muy para atrás, ¿eh? El equipo de Mad Lions Koi, que con esto va a forzar un quinto mapa. Preguntan por el chat si incluso podría ser una posibilidad de Smolder AP. No, no. No, no creo que haya una build AP como tal de todos. A ver, tal vez Mirwin sí que puede buildear Liandry, pero no sería una build AP igualmente. No sé si te acuerdas que en su día el Smolder se buildeaba con Shoyin Liandry. Sí, se hacía cosa rara. Sí, sí. A ver, el Smolder sí que tiene esa parte de daño mágico de Chopa con Anillo de Doran. Y Zeri también. O sea, daño mágico hay en la compu de Mad Lions Koi. Que a veces pensamos, y yo creo que este pensamiento ha desaparecido con el meta este de triple AD carry, aunque muchas veces haya APs en la jungla, pero hemos visto muchas compu donde el daño mágico es un Yone. O el daño mágico es un Maokai que se builde a Liandry. Es como más híbrido, ¿no? Si son campeones me refiero a que hacen daño híbrido. Claro, muchas veces no hace falta realmente el tener un AP, un mago. No, no es eso. Sería hace daño mágico, muchas veces lleva a su joder. ¿Qué ha hecho Supa? Puedo perder el flash. Bueno, pues empieza raro. Luego, a veces buildear loja del Rey con Faye. Estoy contigo, Champi. Es como si dices, vale, sí, no tengo un coche eléctrico, pero tengo un híbrido. Bueno, sí, puede ser. Cero emisiones. ¿Me deja entrar en Madrid Central? Sí, probablemente. ¿Puedo aparcar sin pagar mucho? Sí. Aparte, vi baja armadura con la W y normalmente la veremos con cuchilla negra, yo creo, más en una compu con tripla de carry. Ya te digo, el Smulder puede buildear Liandry. Y con el nerfeo al Kraken en este parche estamos viendo muchas veces Ferry con Hoja del Rey, Kaisa con Hoja del Rey, Lucian con Hoja del Rey. Estamos viendo Star Build y eso es vida porcentual. Entonces, sí, no tienes un daño mágico al uso. No tanto como G2 que tiene la Orianna y Kaisa también te aporta, pero que te va a dar igual realmente. O sea, es más fácil buildear resistencia física, sí, pero que tampoco es el fin del mundo. Pues vamos a ver qué ocurre. Madre mía, ¿no te da sensación como que no ha habido mucha pausa? Ha sido como todo muy frenético, ¿no? Después de la partida antes que ha sido loca. Ha acabado con la cabeza como un bombo, ¿eh? De hecho, que te diga, Champi, he ido al baño, he ido a por agua y he llegado a falta de siete segundos. He dicho que entramos ya. Pero sí, sí, ha sido loco, la verdad. Pero es cierto que también se agradecen que le hagan muchas pausas. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Primera sangre no llega. Primera sangre que no llega podría haber sido perfectamente para Moshe. Ha respetado mucho Fresco, wey. Sabía que tal vez si flasheaba acá podía girarse y dar la vuelta de alguna manera. No se la ha querido jugar. Eso sí, gana la prioridad el middainer polaco. Tiene además el nivel 3 antes de lo que lo consigue, el middainer de G2. Y Jake también en su camino particular hacia el nivel 6, ¿no? Quieres que no turne desbloquear la paranoia lo antes posible. Supa que ha perdido el destello en el middainer. No creo que lo echen falta, siendo un es real. Son cinco minutos lo que tardas en recuperarlo. Lo ha gastado demasiado pronto como para que lo pueda castigar G2. Llega también la rotación aquí de los supports, ¿eh? Se va a encontrar Miki y Álvaro. Me lo dice que es bueno. Tratando de apoyar a su compañero de equipo Álvaro para que puse la oleada. Cuidado aquí ahora. Uf, muy tocado. Cuidado. Ay, no ha llegado la Q. Flasea. El básico no lo ha hecho el daño suficiente para acabar con su vida, pero Caps también tenía que flasear, ¿eh? Champi. Porque no ha dado la W, ¿eh? Frescowey, que lo ha visto muy claro en cuanto ha impactado el mordisco Invernal de Álvaro porque sabe también que echa Caps de la jugada. Y ahora pueden buscar este 3 para 3. Caps que está baqueando. Quiere ganar el tiempo suficiente, Jake, para que vuelva Caps con el teleport. Pero han stuneado al choco peruano que va a dar la primera sangre. No consigue escapar Jake y es primera kill de la partida para el Yoya. Caps que no ha amagado ni con cancelar el back, ¿eh? Para quedarse en la jugada. Es que yo creo que se moría igualmente, pero Champi, el error ha sido Jake por flashear. Ha flasheado la W de Zeri y es lo que más daño le ha quitado, ¿eh? Cuando ya tenía muy poca vida. Creo que ahí ha habido error por parte del suco peruano. Uy, Frescowey aquí ahora recibe el Ignite para cortar el back, que llega un poquito más tarde. Pero se ha equivocado, ¿eh? Jake me gustaría ver la repetición porque si llega a flashear un pelín más tarde, creo que igual se salva muy tocado, ¿eh? Yo creo que también quería como medio evitar que le stunease la pasiva de Brown, pero ha sido un destello bastante malo aquí de Jake. Y Caps tampoco tiene flashear. Evidentemente también lo han gastado el Joya y Frescowey, pero sabemos que la Zeri tiene cierta movilidad con la, ¿eh? Uf, la serie que está que arde. Creo que Mad Lions Koi necesita muy buenas sensaciones desde el inicio, Champi, para que estén con muy focus, ¿sabes? Sí, más deporte la partida de antes, ¿eh? Exacto, justo por eso. Si esa partida la hubiera ganado Mad Lions Koi, yo creo que no habría dudas de que este mapa sería muy tenso porque sabes que G2 es capaz de dar la vuelta en cualquier momento. Sí. Pero claro, ahora siendo Mad Lions Koi el que está contra las cuerdas, sabes que en cualquier momento G2 te cierra la serie y ya está. Y ya no hay opción de combat desde ahí. Ojo aquí porque está Miki de Chocolado en el arbusto y fíjate cuánto está jugando Álvaro en medio, ¿eh? Parece más el support de Frescowey que el de Super. Sí, es verdad, ¿eh? Está ayudándole todo el rato a presionar y es una de las maneras también de denegar a Caps. Es verdad que Caps, evidentemente, como Frescowey está compartiendo experiencia, pues es nivel 5 y Frescowey va un poquito por detrás en experiencia, pero le está apoyando mucho a Álvaro para que Frescowey pueda pushar. Lo bueno también en parte, si te pones a pensarlo, Champi, bueno, espérate aquí porque Álvaro tiene que colocar en el quebrantable. Trata aquí de aguantar un poco, aunque perdió un poco de vida. Lo bueno es que al fin y al cabo tienes un Ezreal que es un campeón muy seguro, ¿no? Que en el uno para uno debería pasarlo. Me llena bien contra Kaisa, aunque luego sí que es cierto que con nivel 6 la cosa puede cambiar, pero yo creo que sigue muy complicado ver un uno para uno a favor de Hans Sama en estos instantes. Es raro, ¿eh? Pero sí que está Miki ya, ¿eh? Van a intentar adiviar a Supa. Quiero ver qué pasa en la ball de Nani por Supa. Creo que ha gastado la ace, se ha podido marchar. Caps que ha subido a nivel 6. Salta Álvaro, busca el autoataque. El mordisco Invernal que se queda en la oleada. Y Caps que está jugando uno contra tres. Marcaje al hombre. Aquí por parte de Mad Lions Koi. Todos a por el midlaner de G2. Mientras en la ball de Nani, Supa jugando uno para dos. Refibe el knock-up de Miki y también el stun. Supa que aún tiene la barrera. Hans Sama golpea y explota la pasiva, el plasma de Kaisa. Y es por ello por lo que Supa ha gastado la barrera. El Yoya que llega también al campamento de Kevins, que se estaba haciendo Jaik. Y el hecho de estar también en medio tanto rato para el Yoya, pues la hace estar un poquito por detrás en la jungla, ¿eh? Jaik que está con 43 minions. Mientras que el Yoya solo tiene 36. Acaba de subir al 5. Hay casi un nivel de diferencia en la jungla. Aplasta esto el Yoya. De esta manera recorta un poco. Y arriba Midlane también cómodo en el matchup de Smulder contra Kaisante. Que toda la acción esté centrada en medio. Hace que Midlane esté tranquilo. Es que casi todo en Mad Lions Koi va por detrás por lo incisivo que está haciendo Álvaro en medio. Que es por eso que saca un nivel de experiencia a Miki. Pero claro, ese nivel de experiencia se ve como pensado de fresco. Uy, que acaba de subir a nivel 6. Cuando Caps va a subir a nivel 7. Y cuando también el Yoya, como ha estado tanto tiempo ahí merodeando la midlane, porque no se vea si buscar la acción o no, pues se ha dejado así un poco más de farmear y se ha quedado un poquito también por detrás en cuanto a experiencia. Pero por lo menos ahora compensa la situación un poco la partida. Aunque ya lo estamos viendo gracias a esa primera sangre sigue manteniéndose por delante el equipo de Mad Lions Koi. Que son aproximadamente unos 700 en el marcador de oro. Pero probablemente quiera buscar el dragón en Mad Lions Koi. Hemos visto que está siendo muy clave el tema de los objetivos neutrales para Mad Lions Koi. Y aquí lo estamos viendo. El Cangrejo de Río como mínimo lo debería asegurar el Yoya también para subir a nivel 6. Acaba de desbloquear la paranoia también Nocturne. Ojo con esto, eh. Las pereas en el río que las carga el Diablo. Álvaro estuneado por Midwin. Amagando también Fresco y con Rotar. Pero Nocturne está en el topside. Así que el dragón podría empezarlo el Yoya. Como no lo saben a fierfa fierta hasta que no se muestre Nocturne en ese guardián de la calle superior, el Yoya de momento va a limpiar su jungla. Nocturne, Mirwin, que va a acompañar la oleadón sabiendo que tiene para mañana Nocturne. No la han visto, eh. Creo que no la han visto, eh. Creo que no la han visto porque nadie la ha pingueado. Se va a acabar muriendo. Diría que no la han visto. No, 100% no la han visto porque Mirwin ha flasheado en cuanto ha visto la oleadón Nocturne. Y seguía hacia adelante con la oleada rebotada ya, eh. O sea, ha estado visible, pero justo nadie ha dicho Nocturne en el top. Y ahora 100% dragón. Nosotros lo hemos visto. No lo ha visto Mirwin. No, no, no. Se ha visto porque el guard ese se ve como da visión también hacia la entrada de la jungla. De hecho, el guard ese que acaba de desaparecer. No lo han visto. Pero nadie ha mirado el minimapa en ese instante. Pues esto sí que es una liada, eh. Porque obviamente Nocturne ya empieza con kill, que es algo que tampoco te interesa porque se va a lanzar al cuello de fresco y de supa siempre. Sabíamos que fin por fin, en cuanto viese a Nocturne, iba a traer mal la neosco y por dragón. Por eso nosotros estábamos tan pendientes de la visión. Y en cuanto a esto que Nocturne llegaba al guard, digo, vale. Acaban de ver a Nocturne, empezarán el dragón, pero no. Se ha tenido que mostrar de más el Nocturne sacando kill en la calle superior. Vamos a ver si nos enseña la nivela de guerra. Sí, sí, mira, la acaban de ver. Se ha visto en el mapa. Claro, pero él no lo ha visto. Sí, me ha parecido que ha cambiado la cámara justo a la entrada de la jungla, eh. Pues ahora ha hecho un lío. Pues nos han enseñado justo el preview de Mirwin. Y a alguien le han pingueado un peligro. Alguien le ha pingueado un peligro en la cara a Mirwin, eh, antes de que entrase Nocturne. Raro, eh. Esto es raro, desde luego, sí. No sé, es lo típico que tiene que ver un poco la comunicación. Pero obviamente Mirwin no quería forzar ahí en uno contra dos, ni para hacer tiempo ni nada, porque no había nadie más por la zona superior del mapa de Malen's Coy, eh. Era una tontería el seguir ahí avanzando, incluso no para uno, eh. Creo que la única razón para seguir avanzando uno para uno era el intentar sacar placas de la pasiva de Smulder. golpeando en Broken Blade. Sí, pero… Obviamente no es worth, eh. Obviamente no es worth. Porque, sí, que sacas uno o dos, pero… No, hombre, te digo él estando solo, sabes, no para uno. Ah, sí, ya. Claro, claro. Digo, ni estando solo tenía sentido que hicieras los flicks hacia adelante. El único sentido que podía tener estando solo era el golpear a Broken Blade y el querer tradear, pero es que la oleada ya estaba rebotada. Bueno, vamos a ver cómo compensa y cómo da la vuelta esto el equipo de Malen's Coy, porque ya lo estamos viendo. Como llegamos al minuto de partida y Champi, fíjate en el marcador de oro, está todo igualado, eh. En estos primeros diez minutos de encuentro. 200 de oro por delante, Malen's Coy. Se ha compensado con la kill en Nocturne, pero la primera sangre, evidentemente, también juega en favor del equipo español, que busca ahora golpear aquí en la calle Central en Caps. Y, de hecho, el combo del Joya es bueno, también la definitiva y no se puede mover. Cae el midlaner de G2. Sin flash. La kill para el Joya, segunda de la partida para Javier Prades. Sí, no ha podido flashear y la jugada que ha sido perfecta, pivotaba también ahí Álvaro. Y eso es lo que decíamos, ¿no? El engage es de Álvaro acompañando a Bion, que llega también el órdago Mirwin aquí, que se podría morir o no, porque está llegando el Joya, la cobertura se hace imparable. Cuidado con Mirwin, salta al otro lado, llega Mami, se cura un poquito. Llega también el ultimate de Nocturne, no se quiere mover. La kill, que puede ser bastante buena, se abalanza sobre el Joya. El problema es ahora el equipo de Maldaios Koi. Cuidado con Miki, el Joya que aguanta, flashe a Álvaro, le fuerza el flashe también. Frescowy se mete a Melee. La pasiva, que puede ser buena, se gira rápidamente ahora. La tormenta magnética, cazan a Mirwin. Tiene que gastar el destello, Joya. Es un 1 por 1 en la jugada, aunque se queda obstuneado. Cuidado con el fiero, el Joya que acaba subniviendo. Y la kill que va a ser para Frescowy. El mordisco para Hernán, que no llega. La pasiva, quien la aplica ahora. Mira, pero le sale muy bien la jugada a un Maldaios Koi, que se coloca por delante 2.000 de oro de rédito que ha tenido esta jugada. Quiero que lo veamos repetido y a ver si nos ponen el preview de Jaeg, porque estaba literalmente al lado de Mirwin y ha gastado el ultimate sobre el Joya, sobrevolando al propio Mirwin. Claro, pero que estaba al lado. Si da tres pasos hacia adelante, se lo encuentro. Ya, pero claro, no tiene visión. Es lo único que dice es, no sé dónde está, para dónde ha ido. Y no sé cuánto le quedaría para que se acabara el ultimate, porque la ulti la ha gastado justo antes de que muriese Broken Blade en la jugada, cuando llegaba el teleport de Caps. Necesito que nos pongan en esa repetición, porque ha sido muy extraño, pero ahora no van a poner el preview. No. Claro, fíjate, esto es cómo empieza todo. Una jugada en la que Broken Blade cuenta ahora con el teleport de Caps y también posteriormente con la paranoia nocturna. Claro. Ahora fue muy bien Mirwin pasando el muro. Y ahora fíjate que va a llegar el… Aquí llega la paranoia, aquí no tiene visión, Jaeg, pero fíjate dónde está justo Mirwin. ¡Justo al límite! Claro, está justo al límite de la zona, salta sobre el Yoya y Mirwin iba dando como pequeños pasitos hacia delante cada vez que veía que se le podía acercar el nocturne. Es tremendo, como ha jugado ahí, porque la visión es complicada de controlar en ese punto realmente y más cuando nocturne apaga las luces. Pero el hecho de que haya tirado la ultimate tan pronto y aquí luego el inquebrantable de Álvaro muy bien, frenando la bola de Orianna, porque el Yoya tal vez lo hubiera podido matar. Y que listo Mirwin diciendo, ¿me he quedado quieto? Lo digo, cualquier jugador se mueve un poquito. Me he quedado quieto porque creo que aquí no tiene visión. Y efectivamente, eso sí, ha estado a punto de ser visto, pero le ha salido muy bien la jugada. ¡Ojo al Yoya! Es una Bic que va 4-0 champi, ¿eh? Tiene 4 de las 5 kills. Que es cierto que igual, teniendo Zeri o Smulder en la top lane donde ha sido toda la jugada, tuviese interesado o no quizás repartirlo un poco más. Pero el Yoya se ha puesto las botas, ¿eh? Es que ha sido muy extraña la jugada de G2, la verdad. Ahora van a ir a por el Yoya, ¿eh? Pero está también Brown por la zona, fisura la fiera. El Yoya se defiende con el ultimate. De nuevo el inquebrantable para la bola de Orianna. Y está Miki vendido. Va a ser kill para Frescois. ¡Qué bueno! Y llega Mami para rematar. Y que Mirwin se lleve el asesinato. Está Madlion's Coy. Casi 3.000 de oro por delante, Jaime. Va a salir el dragón de Océano, que es el segundo. 5 kevins también para MDK. Y la verdad que los objetivos neutrales los están dominando de nuevo. Sí, decíamos, Champi, que esto es lo que necesita Madlion's Coy. Lo decíamos principalmente por la partida anterior, que ha sido un duro varapalo, perder después de 50 minutos. Y yo creo que si se forza un quinto mapa es de esta manera, porque igual en otros 50 minutos se muere alguien. La placa no ha caído. Está un básico, eso sí, ¿eh? Yo creo que la va a arriesgar ahora Broken Blade, que tampoco va nada mal. Vemos ahí un cambio de líneas extraño. Cuidado con Supa. Tiene destello, tiene stun. Salta y espérate, porque tiene que llegar Álvaro a la cobertura. Se ha equivocado aquí, Miki. Se va a acabar muriendo. Y cuidado con Caps, que no tiene maná. Supa, cuidado, cuidado con Caps. El stun es bueno. Hay daño, no. Hay daño, no. Hay daño de sobra. Doble para David Martínez, para Supa, para el tirador murciano, que suma kills también. Se está volviendo loco G2, ¿no? Aquí Miki buscando una jugada superforfada. El pick de Braum lo está rentabilizando perfecto. Madlion's Coy está en todas partes Álvaro y cada vez que busca un engage el equipo de G2, compensa con Krefes en el Braum. Ojo aquí porque hay Jordogó de Casante, pero no está yo. Así que de nuevo llega Frescou y también para meter daño. Y Broken Blade que se va a marchar. Buscaba el Hordago Casante y ha perdido el destello de Broken Blade porque justo estaba el G2 en la zona donde no había visión. Se estaba riendo Supa, también ahí en cámara. Y por eso era lo que decía principalmente por el pick de Braum. Que sobre todo es cierto que yo creo que Álvaro le gusta mucho. Porque si te fijas, históricamente sí que lo ha jugado bastante bien de la mano del equipo de Madlion's Coy. Pero como es una composición que tiene tantas personas que se te lanzan al cuello, que tener una persona que tenga el inquebrantable, que te aporte con el protector, que tenga también fisior glacial para poder parar, por ejemplo, la iniciación de rail cuando te veas desposicionado o algo, es clave siempre. Está siendo muy clave el inquebrantable para parar la bola de Oriana. Y que no esté pudiendo meter buenas puntillas. Tal cual. Sí, sí, sí. Muy listo Álvaro, ¿eh? Que está siendo primordial. Ha estado en 8 de las 9 en esta partida. Y de momento está siendo, pues posiblemente, el MVP del mapa, la verdad. Aunque ya sabemos que muchas de los supports no tienen tanto perfil. Aquí está poniendo el oro, ¿eh? El Yoya el que más oro tiene de la partida, ¿eh? Van Gua trofero. Va volando. Van Gua trofero el Yoya. Se va a hacer también el heraldo dominando en objetivos neutrales. En general, Serion del Yoya, que ha recuperado bastante el nivel después de un split de verano bastante apagado. Creo que el cambio de meta también le ha sentado bien al Yoya. Aunque esté jugando picks como la Morgana, que sí que son magos, realmente este estilo pues me parece interesante, ¿no? Dentro de un Mad Lions Coy, que precisamente a Mirwin en ciertos puntos de la temporada no le estaban dando este tipo de picks que tanto le gustan. Y que esta temporada, o sea, en esta partida, perdón, en esta serie, han insistido mucho en jugar este tipo de campeones en top. El Corky les ha salido genial. Ahora el Smulder también. En la primera partida han jugado la Lulu, que no hemos podido ver demasiado de ella, pero ha funcionado bien contra el Kennen. Yo es que, Shampi, sinceramente, para mí es muy importante el papel que está teniendo Mirwin en el día de hoy. Y fíjate tema, Will. Es que está silenciando un Broken Blade, Shampi, que es posiblemente el mejor top player de Europa, ¿eh? Sin duda. Y es que él está dejando un Broken Blade, que nadie está hablando de Broken Blade porque es cierto que ha sido una partida donde los top players no han tenido mucho peso, o mejor dicho, Broken Blade no han tenido mucho peso por los picks o por cómo lo ha contestado Mirwin, pero es que Mirwin está pasando por encima del turco Germán. Con Kennen ha tenido un par de jugadas buenas, pero incluso aún así era muy difícil para el Kennen jugar la partida porque se ha quedado muy por detrás en esa partida tan loca que hemos tenido en el segundo mapa y en el tercero, pues un poco lo mismo. Fíjate lo que te hablaba al principio también, ¿no? Del tema de la falta de AP en Mad Lions Coy, cómo Zeri lleva Hoja del Rey de primer objeto. Porque han nerfeado el Verdugo de Krakens en este parche, se está viendo un montón con los midlaners AD, la Hoja del Rey, y pues pega el vida porcentual. Ojo, porque han cazado aquí, ¿eh? A Mirwin que se va a acabar muriendo, estaba yo ya, pero llegan los cinco, madre del amor hermoso. Toda la banda de G2 para sacar una jugada positiva y a ver cómo contesta el equipo de Mad Lions Coy, porque es cierto que es un 2 por 0, pero que quieren sacar también la torreta, va a ser Mikior aquí en tanque, no se la van a jugar, van a esperar la asiento oleada, pero esto que debería ser torreta, y van a recortar bastante en el marcador de oro, cortaba también un poco los backs, esta torreta que se la va a quedar Hans Sama, la saca por los pelos, ¿eh? Porque ha estado a punto, ¿eh? De sacarlo también, tanto Zupa como también Frescowie, eso sí son dos placas a una. Son dos torres a cambio de una, efectivamente, Frescowie que además está farmeando muy tranquilamente aquí en la calle lateral, mientras que arriba G2, pues ha invertido mucho tiempo y teleports en esa jugada. Se ha dado cuenta G2 de que cada vez que han buscado una jugada proactiva sobre o bien Smulder o bien Zeri, estaban o bien B o bien Brown, pero nunca los dos. Siempre están intentando defender a uno de los dos carries que están jugando en calle lateral, haciéndole shadow en todo momento y siendo dos jugadores contra uno cada vez que alguien busca la jugada, o dos contra dos en caso de que salten el turné. Pero aquí G2 ha dicho, mira, si vamos los cinco, nos da igual que esté B, que esté Brown, o si están los dos. Y así de esta manera han sacado la kill y la primera torre, pero son jugadas me he dado también de ir por detrás, de tengo que invertir muchos recursos en sacar al menos algo porque tengo que remontar la partida, porque voy por detrás de Noro y Maldem Skoy pues ha estado pendiente de sacar esa torre de la calle central, sacar también la de la bolding y ahora Mirwin tirarla de arriba. Has abierto el anillo exterior en una sola jugada. Sí, ha sido perfecto la verdad. Así que, bueno, pues contesta bien, ¿no? Es cierto que es una jugada muy arriesgada para sacar un pelín, como tú dices, más de oro, confiando creo que G2 también en que esas torretas tarde o temprano caerán, pero vamos a ver. Ojo porque llega ya también el segundo ítem en el Joja, que va muy avanzado, aunque es cierto que Jai le ha recortado mucha diferencia porque hace unos instantes el Champions le sacaba mil de oro el Joja a Jai con esos asesinatos, pero el Saturn ha sido importante, que se le ha quedado precisamente el sueco. Y vamos a ver ahora qué quiere plantear el equipo de Madlions Skoy, porque sale el tercer dragón, que podría ser un punto de alma muy interesante, es un alma infernal. Este sí que no puedes permitírtelo. Contra una Kaisa, contra una Oriana, contra una Turne, como se haga en el alma. Bueno, es prácticamente G2. Así que cuidado aquí con Álvaro, que pivota bien, mantiene la distancia. Viene el Joja también al otro lado del muro. Cuidado con Frescowey, que quiere meter miedo ya que aquí con el Runant. Fíjate a Brokemblay, le ha quitado un tercero de la vida, sigue pokeando, el Mordisk y Marran, que es bueno. Llega también la andana certera, que golpea sobre todos. La fisonación no hace buena, ¿eh? Creo que se la tendría que haber guardado, ¿eh? Buscaba aquí la iniciación. Cuidado con Álvaro. La bola de Oriana, que está por la zona. El dragón, que lo tantea también el equipo de G2. Madlions Skoy, que está arriba. G2, que está abajo. 7500. Llega la ultimate de Mami. Cuidado, porque se hace de noche la paranoia, que es bestial. Sata, aunque se queda Miki. Es la mejor noticia para el equipo de Madlions Skoy. Se gira todo el mundo. Van a cazar a Yike. Se ha podido equivocar. Llega el combo del Joja. La kill es para Mirwin, que has muy tocado. Tiene que flashear. La tormenta magnética es una armaria hasta ahora. Cuidado con el órdago. Es tremendo. Se queda ostuneado. Llega el Joja ahora a la cobertura. Está pegando supa de gratis. Supa que se puede hacer la teamfight. Y el Joja también. Barre a todo el equipo de G2. Doble para el Yayo. Y esto que sí, va a ser punto de alma para el equipo español. Qué clave está siendo que la viva ya por delante. Ha llegado la cuchilla negra muy pronto. Lo comentábamos en el draft. El hecho de ser full AD hacía que la itemización de Madlions Skoy tuviera que ir enfocada a esto. Y entre la pasiva del Joja en la W. Y la cuchilla negra estamos viendo que los tanques de G2 no aguantan tanto. Tienen doble frontlane. Es un casante con dos objetos. Ceri venía de pokearle bastante. Y aquí el combo de Madlions Skoy la verdad es muy bueno. Perdón, de G2. Entra Miki con todo. La onda de choque de Oriana. Salta Hansama con el destino vecino. Pero como Jake no había gastado la paranoia, ha dicho, bueno, voy a saltar en alguien. Y eso ha sido prácticamente suicidarse. Pierdes el flash. Aquí Sub ha pegado un montón, pero sobre todo Mirwin también. Pero Brokemblade ha estado muy atento y le ha metido la Q3, el knock-up y posteriormente el órdago para pasarle al otro lado del muro. Casante aguantaba además en la W. Pero entre Sub ha ido saltando y ha seguido haciendo daño. Y sobre todo eso, que el Joja pega una barbaridad con esta V en dos objetos. Tiene un sustain enorme. Ha hecho que la pelea sea para el equipo de Madlions Skoy, pero mellado. Es dragón también. Estás a uno del alma. Y sobre todo, si la Villa iba por delante, ahora lo va más todavía. Y Diana Falcon no entiende qué ha pasado en la pelea. Sí, yo creo que está diciendo ¿por qué ha saltado? Para luego irse, para exponerse. Se le ha visto claramente el WTF, pero me da cuenta que ha dicho algo de V. No sé si sería como WTF lo que pega V o algo así. O el sustain de V o algo así por el estilo. Sí puede ser. Es que también, se lo he dicho, por cierto, también antes, es cierto que ya era minuto 45, el 50 de la partida anterior. Lo que tanqueaba Jake, él solo contra tres, tanqueando la torreta y era inmortal. He dicho, madre mía, lo que aguanta V, ¿eh? Y es cierto que es una campeona que es eso, que yendo por delante se nota mucho que no se lo pega, sino que también es inmortal. Aunque ahora creo que quien es mortal es Mirwin, que se va a acabar muriendo. Aunque, ojo, porque ya tiene las 200, bueno, tiene 245 cargas. Y que está casi en tres ítems, ¿eh? Lleva 200 minions prácticamente ya Mirwin también. Y ojo aquí porque hay teleport. Y podría que desportar el Nacho en el equipo de G2. Saben que Mirwin no tiene T-P. Son 30 segundos sin el top laner de Mad Lions Koi. Arriesgado, ¿eh? Que hay ligeramente pokeado. Miki que inicia en Álvaro este pivota y salta directamente sobre Fresco. Y amaga con Vakkear Broken Blade, que tiene también teleport, pero parece que G2 no va a poder forfar ese Nacho. Está el G2 ya también con la oleada de medio. Se marcha G2 de la zona del Nacho. Mad Lions Koi que retrofede también. Y van a empezar a llegar los terceros objetos en algunos campeones. Es que me parecía una jugada bastante arriesgada. Cuidado, aquí ahora llega también Álvaro a la cobertura. Qué buena fisura glacial, aunque ahora se va a morir. Se va a morir ahora. Ha tirado la ulti Broken Blade, que ha sido tremenda. Y es la tercera para Gansama. Cuidado, porque el Yoya podría entrar. El Yoya que quiere buscarlo. El Yoya, el Yoya que no entra. El pokeo, que es bueno. Fuerza, que G2 no puede iniciar el Nacho, que se tenga que echar para atrás. Lo están acorralando, ¿eh? Vamos a ver cómo salen de esta, ¿eh? Mirwin que está llegando a la cobertura, pero no. No van a querer forzar mucho más. Está con uno menos. Desde luego. Y ahora el objetivo va a ser dominar la zona. Lo único que querían era que G2 cancelase ese Nacho, que no lo pudieran hacer. Y es que, aunque esté por delante mal de Ascoy en oro, es algo que tú también has comentado al principio, mellado, que la única iniciación es B. Que no la has podido acompañar de ningún otro campeón de engage, como mucho el Braum. Y es una compo de triple tirador. Es cierto que teniendo a B, que es un autoataque, y triple tirador, que también son campeones que meten autoataques, la pasiva de Braum gana un montón de valor. Porque es muy fácil stunear. Pero claro, sin Braum no vas a pelear. Pues a ver qué es lo que pueden buscar. Porque, como decimos, la cosa se está apretando también. Sigue estando bastante por delante, más leños que ven en el marcador de oro. Son ventajas importantes. Y tenemos pausa. Lo que le faltaba a la serie. ¿Está pidiendo algo Supa? No, está jugando, creo, con uno de los que tenía al lado. No sé si con Frescobu y con quién. Álvaro, que los veis, se ríe. Y Miki, que trata de mantener la concentración, mirándose las manos. Vamos a ver quién ha pausado y por qué. Mientras vemos ahí al padre de Caps, disfrutando de la serie. Ha pausado G2. Y en este plano podemos ver que es de Jake para arriba. Está tomeando a Jaico o Brockenbray, sí. Que los otros tres están mirando a Bea. Sí, sí. Y además con una cara ultra rayados. Sí, sí, sí. Hombre, es que es raro a estas alturas de la ley que son raras las pausas. Porque ya está como todo configurado, todo el mundo muy acostumbrado. Sí, pero y aparte... También te digo, por un bug o algo justo ahora, que no había pasado nada. No, no creo. Porque no es lo típico de, ostras, justo en la pelea, interacciones y habilidades. Es raro, ¿no? En Superliga también se le muestran muchas pausas, pero también porque se juega online. Ya. Entonces muchos jugadores tienen un problema de internet, o un problema, pero creo que por cómo está moviendo el rato en Jaic, es que ya han vuelto a partida, ¿eh? O prácticamente... Sí, sí, han vuelto, han vuelto. Han Sama también, sí, sí. Y creo que han vuelto, ¿eh? Están los jugadores ya concentrados. ¡Pinchamelo! Y vamos a volver a la greta del invocador, donde la pausa no ha significado absolutamente nada. Camino del tercer objeto Mirwin. Lo mismo para el Joja, para Frescowie y para Supa. Están todos los jugadores de Maldéos Koi caminando ese tercer ítem. En G2 acaba de terminar el segundo ahora Jaic. Y lo mismo para Caps, que no ha empezado tampoco el tercero. Van a buscar la cazada a Han Samae. Le están esperando. ¡Han Samae! ¡Les quieren hacer el pasillito! ¡Aplausos a Han Samae, que quiere hacer el pasillito! Vamos a ver si el Joja le puede cazar, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene flasher y todo. Ahí está. Le han cazado. Se va a morir. La kill es para Supa. Le estaban esperando. Llega también, además, el teleport de Broken Blade, que no sirve para nada. Van Nashor, ¿eh? Con la kill sobre Han Samae deberían al menos intentar ganar la zona. Aquí está Miki vaqueando. Se va a encontrar Álvaro con él. No le puede impedir el back, pero saben ya que Rel está en base y que está muerta la Kaija. Mirwin, además, tiene teleportar con el Smulder y ahí está. Va a llegar el teleport de Mirwin para incorporarse a la jugada y van a buscar el varón Nashor los chicos de Mad Lions Koi. Está rotando G2 con Caps a la cabeza. Va a ser el primero en llegar a la zona. Estaban esperando a Miki. Ojo a la pasiva de Brown, que Smulder pega mucho. Ya tiene las cargas para poder ejecutar. Llega la fisura la fial. Están entorpeciendo a Jai, que aun gastando la paranoia no puede llegar a la jugada al menos de momento. No ha reactivado la paranoia. Miki que se muere. A Broken Blade lo dejan vendido también. Y va a ser Nashor y dos kills para el equipo de Mad Lions Koi. No se ha entendido G2 porque Jai quería saltar a por el Nashor, pero ni siquiera ha reactivado la ulti. Va a ser alma infernal también. La jugada es tremenda. No pelea absolutamente nada G2. La cafada en Han Sama ha significado media partida. Sí, sí. Esto es claramente condición de victoria. Este alma que era clave, ya lo hemos dicho, no dejar ni un solo dragón y sobre todo, ni en nada del alma infernal a una composición que te salta en la cabeza como es Nocturne con Oriana, con el combo, más también la propia Kaisa. Y la verdad es que está jugando muy serio Mad Lions Koi que decíamos Champi. Igual llegan un poco adormilados, un poco tontos, un poco raros después de esa derrota. Pues ojo, han llegado más enchufados que nunca. Está muy cerca el quinto mapa y buscando la trampa quiere cerrar por la vía rápida Mad Lions Koi. Han cazado a Jaiq, lo van a stunear y podría ser kill a destapar a Mirwin. Le sale bien a Mad Lions Koi de nuevo el amagar con Backear. Mirwin que consigue las 300 cargas en Smulder. Quieren cerrar por bota aprovechando el Nashor en 25 minutos antes de que G2 pueda reaccionar. Stunean ahora a Kastante, pero si no podían contra full AD. Y es que Brokeemlaid ya no aguanta nada. Smulder le pega una barbaridad al Kastante. Aun estando en la forma de resistencias, se va a marchar Mad Lions Koi, pero mellado, con alma infernal y un Smulder en tres objetos. No hay tanques. Son 9000 exactamente en el marcador de oro y totalmente de acuerdo contigo. Con el alma infernal y con el Smulder tal y como va. Porque tiene el tercer ítem, Champi. Lo debería tener. Lo debería tener. Vamos a ver aquí la repetición. Qué bien Álvaro. Cómo sale con Mirwin. Y aquí Jake no sé si espera la bola de Oriana o no. Porque no se abalanza. La bola sí que es cierto que la coloca. Se la deja Broken Blade. No es suficiente Jake como que no lo ve todo claro sobre en qué ni iniciar. Y mientras tanto, su paya y va. Pues siguen a lo suyo. Siguen a lo suyo. Porque es que Álvaro y Mirwin han ganado ellos solos, solos. La pelea. Aun teniendo el cagrejo con este tipo de Nashor justo. Está el muro. Entonces visión de dentro del pit del Nashor no tenía y lo van a cafar de nuevo en el directo. Jake se va a morir. No tiene destello. Activa la paranoia pero no tiene tampoco a dónde saltar. Mandan para base a Jake. Va a 3-6. Está para tejas. Sam acaba de cafar a Fresco. La onda de choque. Doriana le ha cortado el salto de la E. Fresco quiere quitear. Tiene todavía el destello. Llega el Joya también a la jugada. El Joya que aún tiene definitiva disponible. También destello. Vamos a ver aquí. El objetivo ahora mismo es Caps. La fisura la fiel de Álvaro que no es buena. Si la han ganado a Fertera a un golpe Caps. Impacta el mordisco Invernal Álvaro y el Joya la ha metido el ultimate a Hansama. Lo va a matar prácticamente el solo aunque llegaba la W de Fresco. ¡Es partido! Muere también Miki y Caps es el último en caer. Solo queda Broken Blade. Tiene todavía 30 segundos de Nashor Man Lions Coy para intentar cerrar el mapa en 27 minutos que van a forfar el quinto enfrentamiento en la serie. Sale Jake pero estando ya con 5 Kevin sin Nashor Man Lions Coy. Te diría que no hay manera de limpiar esta oleada y fíjate el casante que no aguanta nada y Jake se va a morir también. Y tenemos quinto mapa Jaime. Pone contra las cuerdas Man Lions Coy a G2. Recordemos que podrían haber ganado el anterior que habían dejado el Nexo a un golpe. Se va a decidir esto a un solo enfrentamiento. Man Lions Coy a un mapa de meterse en Múnich y G2 que va a tener que ganar el último si quiere llevarse la serie. ¡Qué barbaridad! Champi ¿Quién diría esto? ¿Quién se lo imaginaba? Quinto mapa entre ambos equipos y tengo que decirlo Champi no quiero ser ventajista pero podría haber sido imagínate con esos dos golpes del Nexo un 3-1 que es cierto que este mapa ya hubiese sido completamente diferente pero es cierto que ahora mismo Mad Lions Coy ha conseguido para mí sobre todo aprender de una cosa y es que a pesar de recibir una derrota tan dura meterte de nuevo en la serie y ojo porque han barrido a un G2 que como decimos la mejora de Mad Lions Coy es claramente sustancial es que además si lo piensas las dos derrotas que ha sufrido Mad Lions Coy o mejor dicho las dos victorias de G2 la primera ha sido una estompeada bestial solamente un palifón G2 con una compo de early game haciendo snowball tremenda luego la segunda partida la ha ganado Mad Lions Coy la tercera ha sido ese semi-frow porque sigue ha sido una partida muy caótica que creo que podría haber ganado cualquiera y ahora en esta cuarta Mad Lions Coy creo que ha hecho una partida muy seria con una compo nada fácil de jugar donde la Villa es la única frontlane pero se ha puesto pero al final creo que lidias con ellos sin demasiados problemas entre el true damas de Smolder el daño también de la hoja del rey de Asteri y la reducción de armadura de la cuchilla negra y de la W de B hemos visto que el casante en torres de Nexo lo han diviado y lo han matado fácil pero ha sido sobre todo por el buen hacer en las teamfights Mad Lions Coy está muy fino mecánicamente y están castigando uno de los puntos débiles de G2 que están teniendo los problemas de comunicación no se están entendiendo con Jai que ha sacado un nocturne que sinceramente no lo he entendido cuando lo ha piqueado y no lo ha podido sacar a ver entendía yo el tema de combo de nocturne Oriana tienes también el combo de rel Oriana tienes también a la Caixa que cuando entra algo CC se va a lanzar al cuello pero ha sido tremendo como han jugado vaya quinto mapa que tenemos a continuación gente que deja bueno pues con un interrogante en quién será el compañero de viaje de Fnatic para Múnich no lo sabemos claro el objetivo es ese o al menos es lo que tienen en juego en este quinto mapa porque G2 ya está clasificado para el mundial lo que pase con G2 implica a todo el mundo quiero decir si gana G2 ese quinto mapa Fnatic ya estaría clasificado matemáticamente al mundial porque G2 también entraría dentro del top 3 el que gane está en Múnich porque es mínimo top 3 es decir tendrían que jugar otra serie más antes de Múnich pero aún perdiéndola la segunda oportunidad la jugarían en Múnich esa serie de de losers y el que pierda bajaría al lower bracket Mad Lion's Coy si pierde se enfrentaría a SK Gaming en cambio G2 si pierde se enfrentaría a Giantex eso también es importante para tenerlo en cuenta gane quien gane no sabemos todavía los rivales en ese lower bracket pero sí que sabemos que depende de quien lo haga pues BDS tendría un rival o otro podemos tener Mad Lion's Coy SK y Giantex contra BDS o BDS SK y Giantex contra G2 eso tendremos que verlo efectivamente será luego cuando sepamos lo que ocurra en este mejor de 5 que se va a decidir en el último mapa quinto mapa impresionante entre G2 y Mad Lion's Coy volvemos a nada gente porque esto está que arde hasta ahora chao